Saludos a mi gente de aquí desde YCC Production y vamos a estar trabajando en una secuencia. Yo normalmente, cuando tengo un formato pequeño, un trío o algo, trabajo apoyado de la secuencia. Pongo parte de la percusión y algunos teclados y el bajo. Y entonces dejo espacio para el piano o la guitarra y así, apoyado de una percusión entonces real, un percusionista que toca las congas y campanas en el pie y en este caso a veces un violinista o un instrumento de viento y yo con la guitarra. Entonces hoy vamos a estar demostrando cómo hacer una secuencia para este tipo de trabajo. Y aquí estamos en el Studio One. Ahí tengo seleccionada una pista donde voy a grabar el bajo y vamos a añadir alguna percusión y un teclado, una pista estéreo para teclado. En este caso, voy a estar utilizando un bajo. Para este tema es un bolero de manzanero. El bolero se llama reloj. Estamos acá. Vamos a usar un teclado también. Y lo demás es un poquito de percusión de bolero. Aquí voy a importar, como ya tengo las congas en vivo o quizás a veces cuando no es congas bongo, voy a tratar de importar lo menos posible de percusión para tener una guía. Aquí voy a tener una maraquita, por ejemplo, me importo para acá con el tiempo de 86. Esta maraca la pueden encontrar en mi librería de YCC Production de Loop que está a la venta, le voy a dejar el enlace acá abajo. Al igual que todos los demás instrumentos de percusión que vamos a estar utilizando. Maraca, voy a poner un bongo discreto para que por ahora, ¿no? Por ejemplo, con ese está bien. Lo importo para acá. Está fuera de tiempo, pero el proceso es simple, ¿no? Para arreglarlo. Ya en otros tutoriales lo he explicado como... Ok, en este caso se nos complica un poquito porque el primer tiempo no está... no está en tiempo, valga la redundancia. Voy a echarlo para acá, a ver qué pasa. Entonces lo voy a... Ok, como necesito por ahora nada más dos, voy a borrar este y voy a... a emparejarlo aquí por la vista. Este programa tiene muy buenas herramientas para ajustar el tiempo. Voy a ver. Lo voy a poner un poquito más grande acá para ver lo mejor. Entonces, aquí... Ok, me parece que va a estar ahí. Que de todas maneras puedo, con la Q, hacerle esto. Fíjense. Ahí está. Como una cuantización. Y ahí lo duplico. Ahí está. Ya tenemos prácticamente el acompañamiento, ¿no? Acuérdense que es una secuencia. No puede estar llena de... de instrumentos. Ahí voy a duplicar bastante para... para tener suficiente. Ok. Voy aquí a la mixer, como que un poquito el... Tengo esto. Ahí está. Y el bongó un poquito para acá. En este caso, el bongó ya está estéreo. Entonces, lo voy a dejar en el centro. Ok. Con eso me da para trabajar... para trabajar ahora lo que sería... el bajo. El tema, como lo conozco... Tengo referencia de lo que es el tema. No tengo... que estar escuchando, por ejemplo, la referencia, sino que... el tema básicamente va con la misma armonía, con un cambio pequeño, que no es insignificante. Y voy a hacerlo en el tono de dos, porque por ahora va a ser instrumental, pero quizás más adelante sea cantable, que me quede un tono cómodo. Entonces, lo voy a hacer en el tono... en este caso, en el tono de C-Major. Sí, mi gente, como les decía, voy a estar utilizando acá el bajo de... Michael Kelly de Dragonfly, modelo Dragonfly. Vamos a grabar el bajo. Vamos a grabar el bajo. ¡Gracias por ver el bajo! ¡Gracias por ver el bajo. Gracias por ver el video. 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 Puedo hacer un fake o llevármelo simplemente. Si no me equivoqué, si la memoria no me falló, tenemos el bajo ahí. Vamos a ponerle entonces, dejamos el bajo cerca por si hay que hacer algún arreglo. Vamos a poner el teclado. No sé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, por ahí va más o menos algunas cosillas que después arreglo. Pero la idea general... Y simplemente como eso, la secuencia entre menos cosas... Entre menos cosas la secuencia, mejor porque queda más natural. Si le empezamos a poner cuerdas y violines y instrumentos por aquí y por allá, entonces ya suena bastante falsa. Entonces por acá yo limpio. Hago un click o algo. Dos, tres, ah. Y ahí mismo entra la cosa. El click puede ser eso mismo. Uno, dos, tres, ah. Porque con ese que lleva guitarra en vivo y un violín en vivo o un instrumento de viento que iría adornando. Entonces con esto ya ecualizamos un poquito, vemos los niveles ahora bien. Y ya está la secuencia. Así tan rápido nos tomó como yo creo que 10 minutos, 20 minutos máximo. Y así tengo la misión esta semana de hacer como 10 secuencias porque es para un trabajo que me pidieron. Y quieren bastante boleros y eso. Son boleros conocidos, no hay que complicarlos tampoco tanto. Mi gente, espero les haya servido de algo. Esta es la forma en que trabajo un poquito la secuencia acá en el estudio. Así que bendiciones, se les quiere. Y regálenme un like, recuerden suscribirse, compartan y nos vemos en el próximo tutorial. Bendiciones.